¡Vamos! Si te puedes abrir un cofre hoy necesitamos un cofre. ¡Vamos! 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 Lo voy a hacer aquí ¡es el suyo! ¡Eso es suyo! ¡Ay! ¡Lleguemos! No, no me las crees. Qué benigniado. Este polvo comienza y se quede y no hace la risa. Ve, no lo crees. No lo crees. Me ha sentado. Qué hermoso. Qué benigniado. Ay, qué benigniado. Estamos de torcitos. Cuatro. Mira. Mira, ya estamos en la corte. No la compras. No lo compras. Ya no me la compras. Ya no lo compras. No lo compras. Ay, no me lo compras. no me contestan no me contestan yo escucha hoy comenzar para abrir el dibujo madre de cobra que no tiene pena no sé qué es abrimos cobra y yo escucha ay 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 ¡Hola mis dadis!